La válvula de tres puntos, refiriendo al libro de piezas y operaciones P12, está en posición A. Así es para cuando uno está esprayando, te saldrá el espray de las trompetas. Uno cuando quiere cambiar y mixtear sus químicas, le cambias a posición A, donde tendrás tu canastita, donde saldrá agua y puedas mixtear tus químicas. Ya después cuando termines, la pones para atrás, cierras y recuerda que siempre tienes que poner para atrás la válvula a posición A, si no tendrás problemas y perderás tu agitación y presión abajo del tanque y en las trompetas.